Música Cuando hay armas todos son iguales Y ese encaje incrementa el coraje Cuando hay miedo al oro en la sangre Armaduras, carros de combate Mis discípulos, mis estudiantes No se miden, provocan desastre Música Mi estudiante, ahora soy el maestro Atacar es el plan que sostengo Mis discípulos, mis guerrilleros Precisión y la muerte de lleno Equilibro en zonas de combate Hay impulsos sobre militares Monten bien las máquinas de fuego Y refuercen todo el armamento Desconozco la muerte y el miedo Brinco sólido, nunca me arriendo Cumplo y hago presente la orden Donde llego provoco desorden Respondemos por eso hay respeto Solo miran la chispa de miedo Al chamuso traigo en pecherado Asegura semente al refuego Prepotente con mente de nazi O estudiante de un sabio maestro Música Tengo intacto todos los contrarios Capturar es mejor que matarlos Cuanto menso salgo reforzado Es la marca que el jefe me ha dado Soy un perro para torturarles Y de sangre en mi cara he manchado Música Si las armas no pierden el filo Los discípulos son efectivos Con esfuerzo de estrés y talento Los contrarios se mueven del centro Se me marca nomás la pechera Hoy la escuadra es parte de mi cuerpo Música